Mi gente hermosa de YouTube, alerta con este video que te he traído hoy. Ahora la inteligencia artificial no le basta con lo que ya ha avanzado, sino que ahora va detrás a lo que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nos competen. Va detrás ahora de la palabra de Dios, la Biblia. Veamos este video y coméntame al finalizar este video, ¿Qué opinas acerca de esto? Es increíble. Veamos. Alerta mundial, la inteligencia artificial reescribirá la Biblia y aparece la próxima señal de la venida de Cristo. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de todo esto? Otra de las principales noticias del día, científicos y directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva pertencia sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la humanidad. Hermano, está sucediendo lo que la palabra de Dios dijo que iba a suceder. El Foro Económico Mundial propone que la inteligencia artificial reescriba la Biblia. Y es que los medios de comunicaciones y los medios informativos están manejando una noticia que está sacudiendo los cimientos de la iglesia. Y es que esto tiene a muchos conternados e impactados. Solamente apunta a que la profecía de los últimos tiempos se está cumpliendo. Y es que desde hace muchísimo tiempo las personas han intentado silenciar la palabra de Dios de muchísimas formas y maneras. Pero yo creo que ese tiempo ha llegado. Y es que si tú pensabas que esto era falso o esto solamente proviene de una conspiración, quiero decirte que esto viene de una fuente de información confiable y poderosa. Algo tremendo se acaba de decir en el Foro Económico Mundial. Una organización, por decirlo así, que controla todos los países del mundo. Es ahí donde se decide el futuro del mundo. Mire lo que acaban de decir. El Foro Económico Mundial propone que la Biblia sea reescrita por inteligencia artificial. Un alto funcionario del Foro Económico Mundial ha pedido que las escrituras religiosas, o sea, no solamente los cristianos, sino de todas las religiones, sea reescrita por inteligencia artificial para crear una nueva Biblia globalizada. Y es que el que propuso esto es nada más ni nada menos que el Foro Económico Mundial. ¿Pero qué es el Foro Económico Mundial? Es la organización que tiene autoridad y lidera a todos los países mundiales. Pero si te has quedado hasta el punto de este video, te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con la venida de Cristo, te lo voy a decir. Una IA reescribe la Biblia con nuevas normas. Con las inteligencias artificiales a plena producción, generando imágenes, textos y hasta piezas musicales. Era obvio que en algún momento alguien iba a pensar en diseñar una que escribiera el libro más famoso, la Biblia. Y es que lo que usted está viendo en pantalla es el comunicado oficial del Foro Económico Mundial que dice que transcribirá la Biblia. Sí, la misma Biblia que usted tiene en su casa la transcribirá cambiando muchísimas cosas. Pero si habías pensado que lo habías escuchado todo, quiero decirte que lo que estás a punto de ver y escuchar es muy fuerte. Quien transcribirá la Biblia es la inteligencia artificial. O sea, por un sistema, o mejor dicho, un robot. Y es que se dice que el motivo por el cual transcribirán la Biblia es porque hay muchos errores. Pero esto solamente es la tapadera del plan que tienen. Porque la realidad de esto es que dicen que la Biblia tiene discursos de odio. Sin embargo, cuando un cristiano publica la declaración Jesús murió para que tú puedas vivir, que es una de las creencias fundamentales del cristianismo, las personas detrás de la publicación se verán acusadas de un discurso de odio. Sí, discursos de odio para diferentes comunidades y religiones. Y se dice que la transcritura de la palabra de Dios, que hará la inteligencia artificial, simplemente buscará unificar todas las religiones del mundo y convertirla una sola. ¿No te parece un poco extraño esto? Y es que lo fuerte de todo esto es que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, literalmente. Y es muy importante que usted comparte esta información valiosa. Y es que aún los científicos que están trabajando de la mano con este proyecto de la inteligencia artificial, dicen que la inteligencia artificial puede ser un peligro eminente para el mundo. Y es que una de las cosas impactantes de todo esto es que mientras una inteligencia artificial hablaba, esta, entre muchas palabras que decía, a la humanidad y al mundo entero, ¿no te parece un poco extraño? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Y es que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 1.22, procesando ser sabios, se hicieron necios en otras palabras, ofendiendo a Dios. Y es que lo fuerte de todo esto es que se dice que aún quieren crear un Dios con inteligencia artificial para que responda a cada oración que se haga y unificar todas las religiones. Porque el hombre desde hace muchísimo tiempo ha tenido la necesidad de orarle a un Dios y que este Dios le responda textualmente. ¿No crees que estamos viviendo los últimos tiempos? Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas de todo esto? Me gustaría saber qué opinas sobre este video. Y para ninguno es un secreto todo lo que ha sucedido estos últimos años, meses y días. ¿Crees que todo esto es una casualidad? ¿Es parte del día a día? Pues particularmente pienso que no. Estamos en los últimos tiempos y como siempre te digo, vamos a velar más, vamos a orar, vamos a buscar intensamente la presencia de Dios y prepararnos para ese arrebatamiento. Estaré hablando en el siguiente video sobre el arrebatamiento. Así que suscríbete al canal y no te pierdas ningún video. Activa esa campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Maranata.